Creo que cuando conoces a un tipo de güey, fresita, que te mama, güey, que te mama y dices, híjole, la neta yo tampoco lo quiero tener de novio, me lo quisiera nada más dar, pero qué va a pensar él, o sea, eso ya es como de acá, Carla, ahora sí, ya Carla, real, yo, ¿qué hago? O sea, sí le doy como pie a qué, ay, sí, vamos a editear bien, porque maybe yo también lo que quiero es que el güey piense que sí quiero, y ya cuando me lo quiero coger, pues ya nada más veo si sí o no, y ya, a la chingada, lo abro.